Hola Socollotitos, me encuentro aquí en Jabodillos, Perú, en el florecimiento de los Guayacanes. Ven, te invito, está en lo nuestro, aquí en Lancones. Buenos días Socollotitos, hoy nos vamos a una gran aventura porque ha estado lloviendo últimamente estos días y nos vamos a la parte de Lancones hacia el fondo, justamente a ver el florecimiento de los Guayacanes. Sé que muchos no van a poder ir por este tiempo de pandemia, pero el Socollotitos Jorge Juárez te va a llevar lo que es este año, diciembre de 2020, el Guayacán. Así es, me voy a venir, estoy en Suyana, saliendo recién del puente y nos vamos a esta gran aventura. Bendiciones. Socollotitos, hemos llegado a Lancones, así es, y desde aquí me voy a reunir con el gran Miguel Vázquez para ir rumbo hacia los Guayacanes, es una ruta un poquito larga, lo bueno es que ya está, ya hay una buena carretera casi, desde el año antepasado que fuimos a Peroles y esta vez pues nos vamos al Guayacán. Me encontré con Miguel Vázquez, con quien iré a esta aventura. En estos momentos estoy yendo con Miguel Vázquez por la parte alta del cerro hacia Jabonillo. Vamos a pasar el pilar, interesante esta ruta, muy interesante por el cruce de Durán. Estamos aquí en la casa del señor Erlán, así es, y ya hemos pasado medio sin querer, está venido todo un tramo y hemos llegado ya casi, hemos pasado lo que es este, el pilar y nos vamos para Jabonillo, salió. Mira, nada, lo estoy bajando a la orilla, que coma hierba verde allá, porque no hay en el campo nada. Los pozos están hondos para dejar la huina para tomar. Sí, torres, sí, pero allá los pozos sí saben ser bien hondos, sí, 14 metros, 15 metros. Sí, bien hondos. Las caras Padding y los chivitos se mueren de hambre porque no dan leche. Sí, una sequía terrible. Miren, estimados seguidores, nos encontramos en la casa de Etel. Etel es una de las proveedoras de servicios aquí en los peroles de Chorrera de Casitas. Etel, ¿te ha afectado el tema de la crisis hídrica y de la pandemia porque no están llegando turistas? Sí, mucho, mucho me ha afectado por motivo que no adentran ni un medio económico. O sea, ¿te ha afectado que no vengan turistas y por lo tanto no hay ingresos económicos? No hay ni un ingreso económico, se nos ha afectado mucho. ¿Se dan cuenta, estimados seguidores y paisanos de Lancones, qué importante es el desarrollo del turismo en Lancones? Es muy importante porque es una fuente de ingresos. Y en este momento, crisis hídrica, no hay agua, no hay pasto, el ganado se muere. Y adicional a esto, no vienen los turistas, no hay ingresos económicos. Y toda la población sufre por eso. Pero tengamos fe, esto va a cambiar, Etel, esto va a cambiar. Si llueve, se retomará. Y a todos los seguidores, se les informará cuando retomemos las actividades en la zona. Síganos en Lancones Ecoturismo Comunitario, que les estaremos informando cuando se retomará el tema turístico aquí en Lancones. ¡Suscríbete al canal! Este es el pueblo de Jabodillos, así es. Aquí vamos a comer y luego vamos a ir con un guía muy especial para que nos enseñe todo el valle del florecimiento del Guayacán. Hemos llegado a Jabodillos y bueno, ya hemos comido algo riquísimo. Un dato interesante, miren, a mí me encanta salir al campo y no tener señal por lo general, distraerme de la naturaleza, pero uno necesita estar a veces conectado con sus familiares, en el caso mío, con mi esposa, con mi hijo, cómo está y todo lo más. En este caso estoy en Jabodillos, lejísimo, no hay señal, pero mira, te venden el internet a un solo hora. ¡Espectacular! Y aquí tienes, escucharon anteriormente, comenzaban a sonar las notificaciones, ya lo activé. Fácil, se activa, nomás entras a Wi-Fi, te aparece el nombre y pones usuario y contraseña. Espectacular, así que no hay pretexto para venir a Jabodillos al florecimiento del Guayacán, así es. Socoyotitos, esta es la planta del Guayacán, mira, aquí está chiquita y se puede llevar y se puede sembrar, así es. Aquí los lugareños también lo venden. Socoyotitos, hemos hecho una parada aquí porque detrás mío se encuentra el maravilloso Guayacán. Estamos con Wilmer, sonríe a la cámara Wilmer, mira, quien está, que nos guía en este florecimiento de los guayacanes. Saludos a tus fans, Wilmer. Hola. Muy bien, muy bien, aquí está el encabonillos. Invito al distrito de Lancones, provincia suyana, región Piura, que vengan a ver este espectáculo que se vive aquí en Jabonillos. Es algo maravilloso sobre la flor de Guayacán. Es un espectáculo maravilloso que se viste todo de amarillo. Y yo que soy de aquí me quedo asombroso de ver tanta belleza que se viste aquí en mi pueblo de Jabonillos. Y por eso invitarles a todas partes del mundo que vengan a festejar de este espectáculo el próximo año. Una de las cosas que más admiro aquí en mi tierra, así es, acá en Piura, especialmente en Lancones, es el florecimiento del Guayacán. Miren, estamos aquí justamente, este es el Guayacán, como pueden observarlo, lo primero que es un árbol seco, completamente seco, ¿cierto? Que cuando lleguen las lluvias comienzan a, lo primero que sale la flor y luego recién comienza a salir las hojas. Pueden observar toda esta maravilla que hay, ya estamos en la caída, espectacular. Miren todo el Guayacán. Estamos aquí en Jabonillos, así es, Lancones, Suyana, Piura, invitamos a todos para que vengan. El socoyotito, así es, miren, espectacular, toda una aventura. Y acá lo bueno es que hay gente que te puede dar alojamiento, te puede dar comida, te puede dar hasta clave de wifi ahí. Así que tranquilos para todos, un precio sumamente cómodo. El socoyotito, sigo rodeado de bello Guayacán, imagínense, qué maravilla, la verdad, esta flor, como pueden observar, miren, ya está, ya se ha caído, está aquí, donde sigo cogiendo con bastantes cosas, porque hay bastantes, por lo general, es dulcecita, la primera vez que lo estoy diciendo, siempre he venido, pero todo por ustedes, socoyotito. Un momento, vamos a seguir, y miren, todo el valle donde camino, todo, todo esto es puro Guayacán. Siempre entre finales de diciembre y principios de enero, así es, aprovecha. Luego de las primeras lluvias, ya comienza a florecer el Guayacán. Vengan, 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 y hagan, está todo aquí en Perú, visiten. Qué bello, miren, miren, está, pa, bello, bellísimo, así es. Bien, muy bien, Guayacán. Tiempo de pandemia, no hemos dejado de venir a este majestuoso Guayacán, la verdad. O sea, yo ya llevo caminando desde las 2, son las 4 y media, seguimos viendo Guayacán por doquier, aquí en Perú. Yo me llevo sorprendido porque este año, en enero, cuando fue también el Guayacán, me fui hasta Ecuador porque era bonito, sí es bonito, pero Perú no tiene que envidiarle nada a Ecuador. Está espectacular, encuentra Guayacán por todo lado y eso que solamente ha habido una lluvia fuerte, se necesitan dos como para que la flor abra por completo, pero es una maravilla todo esto del Guayacán. Ven, de verdad, ven aquí en Perú, hay carretera, te puede venir en carro, en tu moto. Yo he venido junto con Miguel por la parte alta, toda esa trocha, espectacular, de verdad, en la moto lineal, maravillosa. Así que, ven, no hay excusa, ven, ven, no hay excusa. Y promo, eso sí, ven, y consume lo de acá, pues también, pues aprovecha, apoya con el turismo acá a los paisanos, acá a los lugareños, sí. Ven y hermoso Guayacán, mire esa postal, esa alfombra, esa alfombra llena de amarillo. Maravilloso, maravilloso, eh, ven, 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 ya acuestate, vamos a acostarnos un ratito, eh, yo me acuesto. Ah, qué maravilloso, la verdad, maravilloso aquí acostar. Anímate, socoyotito, a venir a esta gran aventura y descansar en la madre naturaleza con esta hermosa flor del Guayacán. Nos vamos a la subidita, doma, del cerro, la mesa, estamos aquí, subiendo, en la subida. Aquí está Miguel y Wilmer, haciendo las respectivas fotos, Wilmer talzando la mano a la ola. Hemos subido un poquito más, y eso que nos falta ver todo el valle, pero no sé si alcanzamos, porque ya son algo de un cuarto para las seis. Pero todo este maravilloso valle, lleno de Guayacán, estamos ahorita en, aquí se va rumbo al cerro. Maravilloso, espectacular. Aquí puedes venir, disfrutar, quedarte si es posible toda una mañana, toda una tarde, descansar en este, en este bello paisaje. Y puedes relajarte, tomarte tus fotos, tus selfies, todo, tu sesión fotográfica, venirse en familia. Estamos empezando a subir el cerro la mesa, pero hoy solamente vamos a quedar en empezar, porque el cerro la mesa está en la parte alta. Este será para una próxima ruta, porque mañana visitaremos un caserío que está aquí, aledaño a Jabón. Puedes venir y hacer lo que quieras aquí con la flor del Guayacán. Hasta las piedras se prestan para el Guayacán. Así es, mira, puedes hacer, encontramos una piedra en forma de corazón y la adornamos con flor de Guayacán. Así es, puedes hacer esto, puedes poner tus iniciales, de tu flaca, de lo que sea, y está, muy bien. ¡Qué maravilla esos coyotitos, hermoso flor del Guayacán! No sé si este video será largo, pero no me canso de grabar este Guayacán. Por cada lado que voy encuentro flores caídas, Guayacán, espectacular esos coyotitos, espectacular. Terminamos este recorrido el día de hoy, son las seis y media. Así es, espectacular. A ver, mañana nos espera otra aventura. Salgo puradito de la ducha porque vamos a ver este magnífico y típico carro de por acá. Este es un carro típico de acá, mira, está desembarcando. Nos hemos dado encuentro de pilares, jabonillo, chaupe, así. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!